Hola, les tengo buenísimas noticias. Eso porque Omagic por fin tiene su propio show en Radio Rock & Pop. A partir del 1 de octubre a las 3 de la tarde será la cita para que nos encontremos con toda la tecnología, videojuegos y la cultura pop, por supuesto, en torno al cine y la televisión. Pero eso no es todo porque continuaremos con nuestro espacio junto a Jean-Felip Cretón en Radio Rock & Pop. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Martes y jueves a las 7 y media de la tarde, Omagic Radio en Radio Rock & Pop junto a este señor. Bueno, ya puede irse. Y todos los miércoles a las 3 de la tarde un show de larga duración para que puedas disfrutar en todas las señales de Rock & Pop y por supuesto online en rockandpop.cl. Recuerden, 1 de octubre a las 3 de la tarde. Chau, chau.